Las playas de Copacabana siguen vivas de noche, vean nada más lo que nos encontramos Con música en vivo y por supuesto no podían faltar los mexicanos Que sean los que siempre ponen la fiesta Y recorriendo las playas de Copacabana nos encontramos con mexicanos ¿De qué parte de México nos visitan? Del DF, del DF, venga Sí, claro que sí Lamentablemente no hemos podido ganar muchas cosas, pero súper divertido Las mujeres muy preciosas Sí, claro que sí La verdad estoy encantado Voy a ser una porra para México Venga ¡Chique tuvo una la bimbomba! ¡Chique tuvo una la bimbomba! ¡México! 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 ¡Ra, ra, ra, ra! ¡Venga! De 10 Más, estamos más contentos porque Argentina ya perdió muchos deportes Y ya se fueron todos ¿Y por eso están contentos? ¿Por qué ya se fueron los argentinos? Sí, porque con los argentinos no podés tocar Venís a tocar y son más quilomberos que eso Dos argentinos son más quilomberos que seis mexicanos ¿De cuál nacionalidad ha sido lo que más han visto? Eh, buen brasileño Americanos, muchos americanos Sí, además cambié la camiseta de Argentina que tenía por esta Me gusta más esta Ya la cambió la camiseta y todo Bueno, ¿y qué opinas de la afición mexicana? De deporte no sé nada ¡Ah, re bien! ¡No! La buena onda que acá en Río Yo viviría tres meses Y bueno, la verdad es que aquí nunca para Incluso los niños desde en la noche ya están jugando fútbol El deporte más famoso de este país Y veamos quién puede ser más dominadas A ver Y como se ha dicho Siempre se encuentran mexicanos en todas partes En Brasil no podía faltar Y por supuesto los mariachis ¿Desde dónde nos acompañan? Somos el mariachi banda nueva generación de San Luis Potosí ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y a ver, ¿qué les van a cantar a la delegación mexicana Para que ganen ya me da jazz Y le echen muchos ganos Ah, pues claro Vamos a cantar a la delegación mexicana La de Cielito Lindo Con mucho cariño y con mucho gusto Ay, 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 ay Cantay ¿Concleta o un pedacito? Un pedacito Cielito lindo Los corazones Ahí está para seguir animando a la delegación mexicana Y les vean muy bien en Río 2016 ¡México, México, 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 México!